Música Y siempre me gustan más los humorísticos Video Match siempre me gustó Me gusta ese tipo de humor Me quedo con ese programa Un hobby Computación Generalmente me pongo con la compu A ver videos, a hacer algún tipo de programita Algún diseño Me gusta mucho la computación No, Fernet Hoy en día el jugador en mi puesto Yo creo que Machera No, es el jugador en mi puesto Que me gusta En la liga No tengo uno bien definido Pero yo creo que Chico de Moldes No recuerdo el apellido, el nombre Del grano de Moldes Juega muy bien el chico Música Música Yo creo que básquet Me gustaba mucho jugar de base Cuando iba al colegio Cuando jugaba en las intercolegiales De base y básquet Me tocó marcar a Duto Delantero de Albert Y la verdad que ese chico Es muy difícil de marcar Y lo sufre Sufre mucho Cuando me tocó marcarlo Música El día que debuté en primera Hace mucho tiempo En el año 95 Fue contra Belgrano de Moldes Y ese partido me dejó marcado Música Me dio muchos amigos Pero si hoy tuviera que elegir uno Yo creo que elijo mi hijo Sergio Nicolás Creo que Que el hoy Lo considero aparte de un compañero Un hijo, un amigo Y es un incentivo extra A la hora de jugar Música Ascender con defensores Sin duda Música Música Genera como te decía Un incentivo extra Orgullo Y yo creo que verlo jugar Me pone la piel de gallina Y me da mucho sentido Muchas ganas de seguir jugando Música